La cámara Wi-Fi Jihon Camera 1080 es una cámara inteligente que nos ofrece un excelente diseño, una tecnología impresionante y un precio que no te lo podrás creer. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver este producto en oferta. Esta cámara inteligente tiene una excelente relación entre calidad y precio, siendo una de las más vendidas y apreciadas por los consumidores. La cámara Jihon permite grabar video a 1080p Full HD a 20fps que permite grabar incluso a personas corriendo o con movimientos bastante rápidos. Además, posee un lente gran angular de 110 grados con zoom digital de 4X y una excelente visión nocturna que te permite capturar cualquier detalle a cualquier hora del día. Posee 8 luz LED infrarrojas integradas a la cámara que permiten que tengas visibilidad incluso en ambientes con muy poca luz. Además, estas luces infrarrojas, así como también la luz LED de estado, pueden ser apagadas desde la aplicación para que puedas dormir tranquilo. En cuanto a su diseño, está bastante bien logrado. Cuenta con un soporte de policarbonato que le da bastante flexibilidad y robustez para que puedas moverlo y posicionarlo como prefieras y puedas lograr el ángulo de visión deseado. Puedes habilitar la tipo modo teléfono donde podrás conversar fluidamente a través de ella, o el modo intercomunicador donde solo un lado puede escuchar y hablar cada vez. Con esta aplicación podrás hacer todas las modificaciones que tú quieras, desde apagar las luces de la cámara hasta realizar programaciones y alertas a la cámara Jihon. También puedes configurar la frecuencia de alerta e incluso el nivel de sensibilidad de la detección de movimiento, configurándolo en bajo o alto dependiendo de tus necesidades. Además, también puedes configurar zonas de actividad para que solo envíe notificaciones cuando haya movimiento en el área deseada. Cabe resaltar que esta cámara Wi-Fi es para uso en interiores, y de ser colocada en el exterior deberás ponerla en algún lugar donde no se moje ni reciba humedad. Cuando esta cámara Wi-Fi interior detecta movimiento, la misma graba un pequeño vídeo de 6 segundos y lo envía a los servidores en la nube G-Cloud por un tiempo de 7 días sin coste alguno. En este tiempo podrás verlo e incluso guardarlo en el teléfono. Si deseas tenerlo en la nube por más tiempo, deberás pagar una suscripción de servicio. A través de la memoria SD podrás guardar vídeos insertando una tarjeta micro SD, la cual no viene incluida en el paquete, en la cámara y así poder tener todos tus vídeos para tu uso. Esta cámara inalámbrica permite tarjetas de hasta 128 GB de almacenamiento. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.